Mira, 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 eh, pa' mil, cinco, mexicanos, wey, pa' mil, que no es un garfo, eh, es lo máximo. Ah, mal pase. Ah, mal pase. Ah, mal pase, que no es un garfo, eh. Ah, mal quita regata y salganza. Dame nomás, hombre. Ah, mal, mal, mal. Dame, 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 dame. Manos de Mantequilla. Manos de Mantequilla. Dame nomás, mante. Esto no lo voy a hacer ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue compadre? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue especial? ¡No le se pegó! ¡Vamos compadre! ¡Esto pasa! ¡Esto puede pasar! ¡Ojo, ojo! ¡Ahhh! ¡A la asociión! ¡Venga, venga, venga! ¡Volverme! 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 ¡Cuidado! ¡Volverme! ¡El balón suelto! ¡El balón suelto! ¡Pase por ahí! ¡Pase por ahí! ¡Volverme! ¡Volverme! ¡Estirate, estirate! ¡Haz lo que se esfuerce! ¡Ey! ¡Está grabando! ¡Está grabando todo esto! ¡Jajaja!